¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a DerePiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y los estaré acompañando con este programa que estoy seguro que les va a gustar bastante. Hoy vamos a hablar de música y de una banda muy conocida del país mexicano, de México tan famoso porque hay tacos en cada esquina, por el tequila y el mezcal y por su música tradicional. La pregunta es la siguiente, ¿por qué hubo la transición Caifanes-Jaguares-Caifanes? Para poderles dar respuesta por qué hubo esta transición entre esta importante banda de rock mexicana, toca hablar un poco de la historia de la banda. En el año de 1984 se creó la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora. Estaba integrada por Saúl Hernández, Alejandro Markovic y Alfonso André. La banda se disolvió en el año de 1987. En este año de 1987, Saúl Hernández y Alfonso André, junto a Saúl Romo en el bajo y Diego Herrera en los teclados, crearon Caifanes, esta reconocidísima banda. En el año de 1989 llegaría Alejandro Markovic, Sí, el mismo que estaba en Las Insólitas Imágenes de Aurora a tocar la guitarra. Después saldría de la banda Saúl Romo y Diego Herrera. Y la banda quedaría con su formación original como estaba en Las Insólitas Imágenes de Aurora. Pasarían algunos años, en el año 1990 saldría El Diablito, En 1992 El Silencio, en 1994 El Nervio del Volcán, En 1995 en una entrevista en su gira por Colombia, hubo unas declaraciones polémicas entre Alejandro y Saúl que dieron a entender que la banda ya se iba a separar. Y fue así. Su último concierto fue en San Luis Potosí, en el mismo año de 1995, donde Carlos Markovic, hermano de Alejandro, quien es productor de cine, hizo algunos videos de la banda, y quien fue quien los unió, avisó que la banda se separaba al final del concierto. Saúl Hernández quería seguir haciendo música, y pues obviamente con las canciones que habían compuesto en Caifanes, y entonces le solicitó a un abogado que averiguara pues cómo él podía hacer para seguir conservando el nombre Caifanes. Él fue a la oficina de derechos de autor en México y le dijo, Saúl, el nombre ya está registrado. Alejandro y Alfonso lo registraron. Y él, uy, ¿cómo así? Bueno, ustedes dirán, ¿por qué en derechos de autor? En México, a diferencia que acá en Colombia existe una reserva legal, el nombre de la banda se registra en la oficina de derechos de autor, pero también se puede registrar en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, como una marca, ¿sí? Con la protección de la propiedad industrial. Si se hacen las dos protecciones, se tendría una protección acumulada. Bueno, en el caso colombiano, solamente se puede registrar como una empresa, toca crear una empresa de la banda, decir que es de servicios artísticos y musicales, o sea, crear una empresa de la banda en cámara de comercio y también registrarlo como marca. No, aquí en Colombia sí es más complicado. Allá tienen esa protección. Yo he visto que México tiene como más decantado esto de los derechos de autor, me parece muy bien por nuestros hermanos mexicanos. Bueno, volviendo al tema, entonces, él por no meterse en líos, aunque su nombre estaba ahí, porque el registro, hay que aclarar esto, el registro fue hecho al nombre de los tres, de Alfonso, Alejandro y Saúl. Pero él dijo, nada, si yo no me quiero meter en problemas con Alejandro. Posteriormente la disquera le dijo, pero puedes tomar las canciones. Entonces, como firmó contrato con la misma disquera que siempre trabajaba, aunque no me acuerdo ahorita el nombre de cuál es, pues sencillamente dijo, nos vamos a llamar Jaguares. Contrató nuevos músicos, entre ellos estuvo César López, Juan Piro, conocido por Maná. Bueno, y varios músicos ahí y contó con la participación de Alfonso André de Batería. Y no sé si también tuvo otros músicos de la formación original, no me acuerdo bien. Pero el hecho es que se fue de gira con Jaguares, utilizó algunas canciones de Caifanes, y todos felices y contentos, y estuvo en varios países, inclusive yo los vi en el 2005. Llegó un momento en que Alejandro Markovic se enfermó, Saúl quiso saber de él, hablaron, y como limaron las perezas, entonces Alejandro y Saúl decidieron volver a crear Caifanes. Y volvió a llamarse Caifanes desde ese momento la banda. Entonces por eso cambió el nombre a Caifanes. No es que pronto fue por algún lío legal con otro nombre de Jaguares que tendría que haber vuelto a Caifanes. No, volvieron a Caifanes porque la esencia de la banda es Caifanes. Entonces qué mejor que volver a usar el nombre con el que siempre lo conoce. Volvieron a usar el nombre Caifanes y después Alejandro se terminó yendo y la banda quedó con la formación original, el cuarteto original con el que empezó Caifanes, que era, o que es, Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Sabor Romo. Entonces, así las cosas pues hoy en día todavía están juntos tocando como Caifanes. Pero haber resuelto esta pregunta, yo también me la había hecho hace mucho tiempo, me tocó investigar un poco más porque no conocía lo de esa reserva legal que se registra en derechos de autor. Pero bueno, yo también aprendí con esto y la idea es esa. Y ya saben, si les gustan estas historias, suscríbanse a mi canal, denle en like, obviamente al suscribirse, denle click a la campanita pues para que estén atentos de todo esto y sobre todo comenten, comenten porque se han dado cuenta que yo respondo sus dudas. Así que comenten sin miedo y yo en un próximo programa pues les atenderé esa inquietud. No siendo más, nos vemos en otra ocasión. Chau, chau, bye, bye.